Ahora cambió a las 7 la venezolana, ejecuta un gol de Xolas. Muy bien dice esa frase, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando y lo ha hecho bien Tijuana. Tijuana, 3 por 0, minuto 74, Jaquemate, 3 unidades para las Xolas, que ladran en casa. Villamizar, el primer gol de este torneo para esta jugadora que aporta, que busca, que lo pelea. Y ya son 8 jugadoras de Tijuana las que marcan para su equipo. Creo que eso está bien porque le da dinamismo, le da variantes y no dependen de solamente una jugadora. Se han repartido las anotaciones de Tijuana, sino algunas hasta el momento en la campaña de las fronterizas.